Ante la cercanía del próximo proceso electoral, políticos de otras fracciones ajenas a Acción Nacional han tenido acercamientos con este partido a fin de sumarse en busca de un cambio en el gobierno de Quintana Roo. Sergio Buelo Rosado, líder del PAN Estatal, confirmó que al igual que el diputado William Sousa, otros personajes de la política estatal han manifestado su interés de participar con el blanqueazul, aunque no quiso adelantar sus nombres. Explicó que el caso de William Sousa ya se había platicado con él, donde manifestó que no estaba de acuerdo con la política del partido en el que militaba. Por supuesto que nosotros tenemos diálogo con otros políticos de otros partidos y que bueno, estará en ellos el que tome la decisión de afiliarse a Acción Nacional como lo hizo William Sousa. El líder del blanqueazul dejó en claro que hay acercamientos con integrantes de otros partidos políticos para que se integren a las filas de Acción Nacional, ya que es parte de la dinámica que manejan como fracción. Pues es la dinámica en la cual caemos todos los partidos políticos, así es, o sea, incluso te digo, como hay esa apertura por parte de nosotros, nosotros tenemos un padrón claramente definido y que está incluso público, pues no son incorporaciones ficticias, no son afiliaciones ficticias. En otro orden de ideas, Bolio Rosado manifestó que la alianza con el PRD-PT y Convergencia es un hecho e inclusive fue aprobado por todos los integrantes del PAN y que se ratificará el próximo sábado en Felipe Carrillo Puerto durante una sesión que tendrán los 48 consejeros del partido. De manera contundente se han expresado en apoyo a este proyecto de coalición para el próximo proceso electoral. Bolio Rosado destacó que el líder nacional del PAN, César Nava, será respetuoso de la decisión que se tome a fin de aprobar la coalición en Quintana Roo. En la lente Alejandro Jiménez y en la información Renan Muguel para Notivision.